Bueno, como elenco de paisajes para no colorear y de compañía La Resentida, queremos decirle que esta es una función muy especial, muy conmovedora, muy triste y con mucha rabia para nosotros, porque nuestro país está pasando por un momento de crisis, por un momento muy doloroso, donde el pueblo salió las tallas a luchar por la desigualdad económica, por la pobreza, por los sistemas de salud precarios, por una educación de mierda, donde solo los que tienen plata llegan arriba, donde todos los pobres se quedan abajo, no pueden pagar su salud, se mueren por enfermedades, son tratados como ignorantes, donde las mujeres se mueren, donde tenemos que pagar 830 pesos para movilizarnos, siendo que nuestro sueldo mínimo son 300 lucas, que son como 350 euros. Así está Chile, se está revelando y lo mejor que encontró a ser que nuestro presidente Sebastián Piñera fue sacar a los militares a la calle, a golpear a su pueblo, a matar a su pueblo, a disparar a su pueblo. Militares que vienen desde abajo, de familias pobres, hoy día nos están disparando, hoy día nos están golpeando, hoy día nos paradas. La gente se está revelando y está sufriendo, está sufriendo, al fin se reveló, estuvimos callados por tanto tiempo y la mierda sigue en nuestro país. Tenemos una constitución creada en dictadura y estamos como el tiempo de dictadura, porque los militares nos asustan, pero el miedo se va a convertir en rabia y se va a convertir en lucha. No nos vamos a quedar en nuestras casas, vamos a salir, a quemar todo, a dejarla cagar todas las calles, para que sepan que tenemos rabia y que no vamos a descansar hasta que esto cambie. Porque sí, somos los pobres, pero los pobres y el pueblo es el que lleva a cabo las mayores manifestaciones y las mayores revoluciones. Vamos a sacar a Piñera, vamos a obligar a que renuncie Piñera y no nos vamos a descansar hasta que esto cambie. Ni nosotras, ni nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!